...por uno a los jugadores del Real Madrid. Césped se ha puesto el sol, pues hace que la temperatura sea bastante gélida y a pesar de todo el viento es favorable ahora mismo para el Real Madrid, yo creo. En efecto, está en el paseo de la Castellana. Veíamos ahí a Vanderlei Luxemburgo, un artilugio técnico y vemos la acción en la que Gio Van Bromhoen y David Beckham pugnaban por ese balón. Mientras tanto está el juego para... ...a tocado de primera a Roberto Carlos, parece que se va a reintegrar de forma casi inmediata a Raúl al juego. Ahí sigue en la pugna Sinedine Zidane. Viene la incorporación de Roberto Carlos, buscando la posibilidad de remate. Ese balón lleva mucho peligro. Es el Ronaldo, también está Gio. Ronaldo, en servicio de Ronaldo. La llegada de Zidane, gol del Real Madrid. Gol del Real Madrid, se puede haber hecho mucho daño Zidane, que ha chocado con el poste, vaya servicio. El de Ronaldo, golazo de Zidane. Cómo empieza el partido, minuto 6 de la primera parte. Zidane, que se ha hecho mucho daño, que se ha golpeado contra el palo. Acaba de anotar un soberbio gol, 1-0. El Real Madrid está delante en el marcador. Sí, sobre todo un poco donde yo creo que soñaban en tener el partido. Prácticamente minuto 5, tener el resultado a favor. Y un poco el comienzo del Madrid. Está teniendo una iniciativa, tiene su prioridad numérica en medio campo, porque Zidane y Deca abandonan las bandas, se venden a tocar ahí con Gravesen y con Raúl. Loewen viene a tocar, hace el desmarque en corto, tiene su prioridad numérica. Y a partir de ahí intentan las aperturas con Roberto Carlos. Y de ahí le está viniendo el peligro al Barcelona, que no acaba de tener el balón, que no acaba de tener la iniciativa. Y ahí es donde los tipos grandes sufren mucho. Sí, como estamos comentando, yo creo que el Barça ha salido blando. Ha salido blando, ya se ha visto desde el primer momento que no está metido en el partido. Ha salido el Madrid mucho más metido en el partido, queriendo el balón. Se ha visto en la jugada como... ...pientado en ese aspecto. El Barça está apretando mucho más arriba, no le está dejando jugar con comodidad al equipo blanco. Y ahí es donde sufre, ¿no? El Real Madrid cuando no tiene balón. Fíjate como la salida del balón, aunque el Madrid, la cantidad de jugadores buenos que tiene, y la buena salida que tiene el balón desde atrás. Y aparece Gravesen, Gravesen para Zidane, le tira el desmarque a Ronaldo. Un poquito empeñados por el centro, y hasta el momento facilitando la labor de... Y Raúl viene a echar una mano, y ahí el Barça no es capaz de... Y luego que defiende muy bien. Es que te da todo, ¿eh? Tremendamente completo. Juega Zinedine Zidane. En la banda. Tocado sin problemas, Iker Casillas juega ya Zidane. Sí, ahora sobre Beckham. Es Zidane de primera para Gravesen. ...el rostro concentrado de Luxemburgo. Vaya el 6 partido en el Bernabéu. 31 minutos, camino del 32. 2-1, está ganando el Real Madrid al Barça. Juega Zidane. Directamente de Belletti sobre Víctor Valdés, ahí sale el brasileño. Ha habido instrucción de Zidane. Así lo entiende Ramírez Domínguez. Sí, el Barça que, por lo que hemos visto en los últimos minutos, está encontrando ahí, está buscando mucho la espalda de Roberto Carlos. Sobre todo en un buen pase, hay un hueco ahí donde pueden hacer mucho daño. Y yo creo que al Madrid, pues, le está costando mantener la posesión del balón, como tú bien has comentado también. ...como se nota en los micrófonos de ambiente, el viento que está soplando. Zidane, por detrás está Xavi. Continúa en la carrera el francés. Bueno, pues, ha habido obstrucción de Iniesta. El público pedía incluso la cartulina amarilla. Sí, falta táctica inteligente porque iba directo Zidane a buscar el último pase, con Desmarquez por fuera de Owen y Ronaldo. Pues no se la saca, ¿eh? Y Iniesta está en lo suyo. David Beckham. Está haciendo el gesto Zidane de la incorporación de Roberto Carlos. Arranca la segunda mitad. Están los mismos 22 protagonistas que... Esa es Zidane. En la combinación con Michel. Y se apoya en Gravesen. Jugada que ha creado en el minuto 2 Eto y Juliera. Todo un poema. Un poema porque está teniendo muchas oportunidades el Barça y no está sabiendo materializarlo. El rival, y yo creo que el Madrid no sabe hacer ese juego. El Madrid necesita tener el balón. Yo creo que luego, en ataque, quiere ir demasiado rápido, demasiado directo. No es lo suyo. Yo creo que tendría que tener un poco más el balón. Están los minutos, se va a encontrar más cansado. Va a tener más problemas para salir con claridad. Y yo creo que la dosificación de minutos por parte de su entrenador. Gravesen juega para Zidane. Como dejó correr el balón Zidane. También está Márquez. Qué manera de tapar el balón el francés. El público pedía falta en eso. Iba a crear problemas. Le tomaba el Barça, posible acción antirreglamentaria. De Salgado sobre Ronaldinho. La verdad es que, uff, ahí había de todo. Sí, comentaba Raúl que el Madrid no está teniendo la posición. Que no está manejando en el medio campo. Pero yo creo que en la iniciativa no tener la posición. Y ahí, a partir de ahí, intentar jugar rápido. Fíjate el desmarque de Owen. Y ahí lo tienes. Michael Owen, el balón en profundidad. Lo había tocado Zidane. Con el estado Léguer. Cayó Michael Owen. Vido rápidamente para Zidane. Ligeramente escorado a la izquierda. Ante él tiene Márquez. Le juega el francés. Lo hace para el danés Gravesen. Zinerín Zidane. Gravesen. Era muy difícil. Recupera el equipo blanco. Que se pare alguien, eh. Vaya ritmo, vaya intensidad. Van a terminar abiertos. Las líneas muy separadas por parte de los dos. Escuchando a Samuel Eto'o. Ahí despejó Michel Salgado. Aparece Zidane. De cara para Michael Owen. Este para Gravesen. Mueve la pelota el equipo blanco. Marcando la pelota jugada el Real Madrid. Ahora no estuvo fino Zidane en ese control. Y Domínguez. Consultó visualmente con su asistente. 4-1. Está ganando el Real Madrid. Ahora al Barça le toca reaccionar. Como ya lo hizo en la primera parte, Andoni. Sí, le toca reaccionar. Se le ha puesto muy... Pues muy cuesta arriba. Sobre todo porque ya llevamos 22 minutos. Y bueno, las fuerzas del Madrid ahora se va a crecer. Va a intentar mantener la posesión del balón. Y los jugadores blancos, pues por momentos se van a crecer, ¿no? Está siendo que las oportunidades del Madrid las está aprovechando. Y las que ha tenido el Barcelona no las ha aprovechado. Ha tenido la... De las piernas, sino que se encogió de piernas y le pasó por ese hueco. Sí, sí, sí. Vamos a ver porque el Real Madrid evidentemente ha encontrado la forma de penetrar por la... Fantástico, el partido que yo creo que de cara al aficionado se queda... Largo, poderosísimo Víctor Valdés. No pudo controlar ahí Zidane, pero está Gravesen para echar una mano. Una manera de controlar el juego, la de Zidane. Le balón para la carrera de Ronaldo. Está Puyol. ...elísimo, me imagino. Por todas las circunstancias que concurren en este partido. El Barça y su supleo. Continúa el brasileño, juega para Zidane. Ahí se incorpora Solari. Zidane, Zidane buscaba. Ajuste para cualquier problema que tiene su equipo. Cualquier robo en zonas complicadas. También ovación de gala para el partidazo Andoni. Luis, que se ha hecho el francés hoy. Pues un gran partido. Yo creo que ha sido uno de los jugadores claves. Cuando el Madrid se ha visto superado, que se le tocaba replegarse. Gracias.